Música Rinden homenaje a los mejores atletas de Cuba en la gala de premiación del 2004 Con ocho juegos se inician esta noche nuevas subseries en la pelota cubana Se engalana Pinar del Río para el playa Girón de Boxeo Muy buenas tardes, sean ustedes bienvenidos al teleperiodístico deportivo de las 6 pm Hoy es martes día 18 de enero del año 2005 y me acompaña Modesto Agüero Sí, gracias Navarro, cultura y deporte se dieron las manos anoche en la Sala García Lorca del Teatro de La Habana En inolvidable jornada donde fueron premiados los mejores atletas cubanos del 2004 Una atractiva gala concebida por Miguel Eduardo que reunió a glorias del arte y a figuras y meras de nuestro movimiento deportivo La colega Julita Ossendi ofrece el reporte Simbiosis de arte y deporte, fusión de lo que más vale y brilla del movimiento deportivo cubano Y destacadas agrupaciones artísticas, glorias que enaltecen lo vivido, leyendas vivientes junto a reconocidas figuras de la escena Matizando todos una noche de estrellas Siento muchísimo orgullo de haber estado aquí esta noche, de compartir con Falcón, con Lourdes, con Dalia, con el Soto Y de verdad nos sentimos casi realizados Es increíble, ya nos podemos retirar nosotros, ¿no? Sí, si ustedes quieren podemos nosotros cubrir los Juegos Olímpicos, los Panamericanos y esas cosas De verdad que ha sido una experiencia muy linda, pensamos que... No pensamos que... nunca llegamos a pensar que nos fuera a salir tan tan bien, de verdad Modestia aparte Tenemos talento y yo creo que nuestro sistema deportivo ha sabido curtir, ¿no? O sea, cultivar, perdón Cultivar ese talento que lo traemos dentro Por supuesto que las premiaciones colmaban toda la atención Maestro de educación física, entrenador, árbitro, atleta discapacitada Menciones a destacadísimos deportistas Pienso que se esmeraron, que lo dieron todo en esta gala porque fue algo extraordinario, algo magnífico Y que pienso que llena uno de ilusión, de vida y con deseos de seguir esforzándose Porque esto es un honor muy grande estar aquí Muy alegre hoy, con bastantes figuras, glorias deportivas de nuestra patria Y creo que ha sido una gala muy bella, la que hemos estado observando ahí durante toda la noche Estoy en el homenaje de esta noche y pienso que para mí fue genial A mí siempre me ha gustado mucho venir al teatro y bueno, venir para ser premiada es mucho mejor Siento muy contenta por los resultados y haber salido la mejor atleta discapacitada del año Y el teatro, todo quedó muy bonito Me parece algo excepcional, algo inolvidable En mi carrera deportiva va a ser siempre la premiación de los 100 atletas del siglo Pero en esta premiación voy a tener un bello recuerdo siempre Esta ala es especial ya que estuvimos las dos como una de las mejores de las diez en el país Y tan bonito estar aquí en este teatro tan lindo El coro de Digna Guerra abriría el espectáculo En un espacio dedicado a nuestros colaboradores Seguirían el maestro Fran Fernández, danza contemporánea de Cuba El grupo Moncada, las compañías de Santiago Alfonso y Liz Alfonso El dúo Buena Fe, Niurka y Augusto Enríquez y el ballet de la televisión cubana El comienzo de la cumbre, el novato, el equipo y el deporte Y claro está, como Colofón, Ariel Pestano, Soyla Barros, Mario Quindelán y Osleides Menéndez Como los más destacados entre los mejores Es un año entero de sacrificio, de esfuerzo para tratar de ser cada día mejor Como te dije una vez en una entrevista que me hiciste Estoy tratando eso y me estoy forzando por ahí Y pienso cada día hacerle más útil a la revolución y a la patria Este escenario me parece magnífico para esta gran gala que han efectuado Y me regocija mucho haber sido por segunda vez consecutiva ser el atleta del año Creo que eso se lo debo a todos los periodistas y todos los actores deportivos Que siempre me han seguido mi carrera deportiva Me han embullado a que siga y que dar de mí lo mejor Y creo que mis compañeros y colectivos de entrenadores del equipo nacional de goce Junto a mi entrenador son los que me han impulsado a llegar a lograr estos sexos Es una experiencia más y un orgullo Porque bueno, nunca había tenido estos lindos momentos así aquí en Cuba Bueno, a pesar del recibimiento del comandante cuando llegamos a la Olimpiada Y este momento en que nos están premiando, que nos premiaron Fue muy impresionante, ya que todo el pueblo y con la presencia de algunos atletas retirados Y bueno, la familia del deporte y la cultura Me siento muy contenta y orgullosa de esta premiación Momento histórico para el deporte cubano Este comienzo del 2005 Ojalá y la gala del deporte haya llegado para quedarse Amado López y Julia Oshendi Sistema Informativo de la Televisión Cubana Y vamos ya con la pelota Una jornada